Le pongo a grabar y pizarro. Lo que yo le estaba contando ayer, entonces, era que los reales se rigen por una serie de reglas. ¿Ya? Y estas reglas se llamaban axiomas, ¿no es verdad? Y los axiomas están descritos, se dicen, están descritos en el lenguaje lógico formal, ¿no? Ahí yo le hacía aparecer los símbolos propios de la lógica, el para todo el existe, ¿no es verdad? Todos estos símbolos que en algún momento se los describí también. Ya, entonces, lo que estábamos trabajando también, creo que se lo comenté al final, era que estábamos estudiando una tripleta, ¿ya? La tripleta que se llama así, R con la suma y la multiplicación. Ya, es un trío. Una tripleta de objetos que están relacionados entre sí. Ya son los reales con esta operación que se llama suma, y esta otra operación que se llama multiplicación. Un comentario pequeño, pero igual importante, es que estas cosas se llaman operaciones binarias. La suma y la multiplicación son un tipo de operación binaria. ¿Qué significa eso? Es como un pequeño paréntesis. Que si usted, por ejemplo, quiere multiplicar 2 por 3 por 5, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que voy a hacer, naturalmente, es multiplicar estos dos primeros, obtengo un 6, y luego ese 6 lo multiplico por ese 5 y obtengo 30, ¿no? Pero se da cuenta que es importante que la multiplicación no se hace de a 3, sino que se hace de a 2. Primero obtengo estos dos, y luego multiplico estos dos. Por eso se llama operación binaria. Lo mismo con la suma. Uno no suma de a 3, ni de a 4, ni de a 5. Va sumando 2 por 2. ¿Bien? Cada vez de a pares. Por si no se había dado cuenta. Ya, esa es la tripleta, entonces, de los reales con la suma y la multiplicación. Bueno, entonces, tenemos una batería, una serie de axiomas, dentro de los cuales, cuando ya te los describo todos, no me voy a dar el tiempo de detallarlos todos uno por uno, porque tampoco es necesario, cuando tenemos esta cosa con todos sus axiomas, esta tripleta con todos sus axiomas, decimos que esto es un cuerpo. Esta es la palabrita que se utiliza en el lenguaje matemático, ¿ya? Hablamos de que esta cosa es un cuerpo. En algunos otros libros, en otros idiomas de español le dicen campo. Pero nosotros en Chile ocupamos la palabra cuerpo. No importa. ¿Qué significa esto? Esto, en esencia, significa que los números reales funcionan bien. O sea, lo que sea que signifique eso para usted, es que los números funcionan bien. A diferencia de otras cosas en matemáticas que no funcionan tan bien, ¿ya? O sea, tienen propiedades que son un poco más restrictivas. Entonces, eso era como el tema de los axiomas, ¿ya? Entonces, ahora le voy a hacer un pequeño ejercicio. A ver si entendemos el tema de los símbolos, ¿ya? Para practicar lo de los símbolos específicamente. Ejercicio, antes de empezar ya con la materia que nos compete el día de hoy, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Tengo dos conjuntos. Tengo un conjunto A, que está formado por el 1 y el 3. Tengo un conjunto B, que está formado por el 2 y el 4. Quiero que me responda si esto es verdadero o falso. Para todo elemento en A, existe un elemento en B, tal que B es igual a A más 1. Eso, verdadero o falso. Quiero que lo piense y trate de descifrar lo que quiere decir eso. Ya, esto es para reforzar el tema de la lógica y los cuantificadores y los conjuntos, ¿ya? Voy a darle unos minutitos para que lo piense. A ver si estamos entendiendo la materia. Para todo A en A, existe B en B, tal que B es igual a A más 1. ¿Qué piensa la gente? A ver. ¿Verdadero? Estoy leyendo muchos verdaderos en el chat. ¿Profe? Dígame. Es que yo también pienso que sea verdadero, pero me pongo en la situación. ¿Qué pasa si A es 3 y B es 2? Debería decir siempre y cuando A sea menor que B. No, no es necesario. No, mira, le explico por qué no. Mira, lo que quiere decir esto es que para cualquier elemento en A, hay algún elemento en B, de modo que es el anterior más 1. Entonces, ¿cómo se verifica la verdad de este enunciado? Lo que tú tienes que hacer es partir uno por uno de los elementos que están en A. Voy a partir con el 1. Voy a partir con este. Pregunta. ¿Existe algún número en B, de modo que sea 1 más 1? Y la respuesta es sí, porque está este. Entonces, para este elemento se cumple. Ahora, como sé que para ese se cumple, paso al siguiente. Voy con el 3. Para el 3, ¿hay algún elemento aquí en el B que sea 3 más 1? Y la respuesta es sí, porque es el 4. ¿Vale? También se cumple entonces para el 3. Como se cumple para el 1 y para el 3, significa que este enunciado es válido para todo el conjunto A, y por lo tanto todo esto es verdad. Ya, esto es verdad, veo. ¿Ok? ¿Ya? Voy a borrar entonces todas estas cosas, y ahora le voy a hacer el mismo ejercicio, pero le voy a cambiar un poquito las cosas. Ahora el conjunto B va a tener 3 elementos. A ver si puede responder la pregunta. Ahí. De nuevo, ¿verdadero o falso? ¿Le parece que es verdadero o que es falso eso? De nuevo, misma pregunta, piénselo de nuevo. ¿Es falso? Sí, es verdadero. Piénselo a todo el mundo, por favor. ¿Verdadero? ¿Qué cree la gente? Veo más verdaderos que falsos en el chat, ¿eh? ¿Qué dice el público? Claro. El grito, el grito, el grito. Si no estuvieran durmiendo, podrían responder y tirar talla en el curso, pero están durmiendo. ¿Qué es muy temprano? Ya, hay algunos falsos igual, y la mayoría creo que opina verdadero. Así que, dígame. Sí, dígame. ¿Puede repetir el enunciado, por favor? ¿Te refiere a que explique esto de aquí? Sí, por favor. Ya. Claro, ni un problema. Es que está nublado. ¿Qué clase de excusa es esa? Está nublado. Está lloviendo. Ya, el enunciado dice, para cualquier elemento en A, el que a ti se te ocurra, es decir, cualquier objeto que tenga este conjunto de aquí, hay algún otro en este conjunto de acá, el en B, de modo que ese B es igual a A más 1. ¿Ya? Es 1 más que el elemento de la A. ¿Se entendió eso, no? Sí, se entendió. Ya. Buenos días ante todo, y yo pienso que es verdadero, salvo por ti. Sí, es verdadero. Ya, la respuesta es verdadero. De nuevo, ¿por qué es verdadero? ¿Cómo se argumenta? Tú tienes que probar uno por uno los elementos de la A. ¿Ya? Entonces, de nuevo, para el 1. ¿Es verdad o no que existe algún elemento en B que es 1 más 1? Y sí, porque está el 2. De nuevo, ahora continúo, para el 3. ¿Es verdad que existe algún elemento en B que sea 3 más 1? Sí, porque está el 4. Este pi, al final, no aporta nada, po. Esta cuestión no influye en nada, ¿no? Se está dando cuenta. Entonces, esto es verdadero. Igual que antes, esto es verdadero. Vale. Ya, vamos a ponerle una gran V, entonces. Ya, ya para terminar con este ejercicio y empezar con la materia del día de hoy, voy a ponerle ahora, acá en el A le voy a agregar un numerito más. Y vamos a poner acá un 5. De nuevo, ¿le parece verdadero o falso esto? Ahora. Vamos a marcarlo aquí, pregunto. ¿Verdadero o falso? Ahora sí es falso. ¿Qué dicen? A ver en el chat. Efectivamente, ahora ya es falso. ¿Bien? Está correcto. Todo el mundo está de acuerdo que ahora es falso. Claro, porque este elemento del 5 no tiene ningún número acá que sea 6. El 6 no está ahí, ¿no es verdad? Entonces, ahora esto es falso. Se da cuenta que, ¿por qué es falso? Porque tiene que cumplirse para todos los elementos en A. Sin excepción. Para todos. Como no se cumplió para todos, es falso. De ahí el peso de los cuantificadores. Vamos a hacerle anotar este peso de estas cosas que son bien importantes. Lo voy a marcar con rojo. Recuerde los cuantificadores, ¿cuáles eran? Este. El para todo y el existe. Estos dos objetos son muy, muy categóricos. Muy categóricos. En este caso, como no se cumplió para todos, es falso. Tiene que cumplirse para todos, categóricamente. Todos. Sin excepción. ¿Ya? Y la existencia de un número también es algo muy potente, ¿no? Que existe tal cosa. En matemática eso es algo muy importante también. Ya. Eso era un pequeño ejercicio. Entonces, ahora vamos con la materia que nos compete al día de hoy. Y esto yo creo que es algo mucho más fácil y no debe ser nada distinto a lo que usted ya conoce, pero hay que reforzarlo de todas formas. Vamos a partir entonces el día de hoy con las potencias. ¿Qué son las potencias? Yo creo que es más sencillo para usted y más amigable, ¿no? ¿Qué son las potencias? ¿Sabe usted qué son las potencias? ¿Una multiplicación abreviada? Ya. Interesante. ¿Qué creen los demás? ¿Qué son las potencias? A ver, piénselo. ¿Qué es lo que usted se acuerda? ¿Qué es lo que usted se acuerda? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Estoy hablando solo? ¿Alguien levantó la mano? No, contesto nomás, diga, hable nomás el micrófono. ¿Es cuando un número es multiplicado tantas veces por sí mismo? Ya, ok. Sí, es similar a lo que dijeron antes. Es un número multiplicado por sí mismo, Javiera Rivera. Ya, sí. Va por ahí la cosa. En realidad es mucho más que eso, pero sí, se parece. ¿Bien? ¿Qué son las potencias? En realidad, en simples palabras, muy simple la palabra, es un número elevado a otro. Alfa elevado a beta, ya. Una multiplicación entre un mismo número dependiendo de su exponente. Claro, de partida exactamente hay que identificar las partes de una potencia, ¿no? Este numerito que está abajo se llamaba base. Y este numerito que se llama, que va arriba, que es pequeñito, se llama exponente, ¿no? ¿Se acuerda de esas palabras? Me imagino que sí. Cuando hablamos, por ejemplo, voy a empezar a tirar ejemplos ya random. Claro, lo que se me ocurra. 2 elevado a 3. ¿Qué significa esto? Como usted sabrá, efectivamente significa multiplicar el 2 tres veces por sí mismo, ¿no? 2 por 2 por 2, lo cual es 8. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Voy a seguir tirando el ejemplo y voy a seguir ocupando el color azul. 4 elevado a 5. ¿Qué significa esto? Esto es 4 por 4, por 4, por 4, por 4, no es verdad. ¿Cuánto es 3 elevado a 1? 3 elevado a 1 significa tomar el 3 y multiplicarlo por el mismo una sola vez, entonces 3. ¿Cuánto es 9 elevado a 0? ¿Cuánto es 9 elevado a 0? 1. 1, ¿no es verdad? Ya, perfecto. Excelente. ¿Y por qué es 1? Enseguida le explico por qué es 1. Esa pregunta se la voy a responder en breve. ¿Cuánto es 4 a la menos 1 ahora? ¿Cuánto es eso? Un cuarto. ¿Se acuerda que se da vuelta como la fracción? ¿Ya? Vamos a retomar todo eso también. ¿Cuánto es 6 elevado a menos 3 ahora? Ya, es similar al anterior. Cuando le aparece un exponente negativo, le recuerdo, se como que se invierte en una fracción y se obtiene lo que está debajo. En otras palabras, espéreme. Antes de poner ahí el satánico 666. Lo que aparece en el denominador abajito es el 6 al cubo que usted ya conoce. ¿Ya? Fíjese. Acá está elevado a un exponente negativo, mientras que aquí está elevado a un exponente positivo. Como en el de abajo yo ya sé que es un exponente positivo, yo ya sé que el de abajo es 6 por 6 por 6. ¿Ok? Entonces, la respuesta a esta, bueno, esta cuestión es lo que dice usted en el chat, ¿no? Es 1 partido por 2.16. ¿Ya? Eso entonces. Recuerde, cuando usted está elevando números, puede, el exponente puede ser positivo, puede ser 0, puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, puedo estar elevando a 10, puedo estar elevando, qué sé yo, a menos 9, puedo estar elevando a 0, etc. ¿Ya? Pero ni siquiera los números tienen que ser enteros. Ni siquiera tienen que ser enteros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomo 5 elevado a 1 medio? Ahora, ¿qué significa eso? Transforma en una raíz. ¿Qué cree la gente en el público? Verdadero. Verdadero. Sí, efectivamente, yo también confirmo, esto se transforma en la raíz cuadrada de 5, efectivamente. Fíjese que eso de multiplicar un número, no sé, ¿esto qué significa? Significa una multiplicación reiterada, ¿no? 5 por 5 por 5. Esto de acá no significa multiplicar un medio vez el 5, ¿no? Ahí ya esa concepción de multiplicación reiterada pierde su sentido. Deja de tener significado de esa forma, por ejemplo. Si tengo un 6 y lo leo a 4 quintos, ¿qué significa esto? No es que estoy multiplicando el 6 4 quintos veces sí mismo, ¿no? No se puede hacer eso. ¿Qué significa esto exactamente? La raíz quinta de 6 elevado a 4. Eso. La raíz quinta de 6 elevado a 4. Esa es la respuesta. Si tú lo googleas o lo metes en la calculadora, te va a salir un número súper concreto. No sé cuánto vale este número, pero es un valor muy preciso. Ya. Estas cosas, es claro para todo lo que significa estas raíces cuadradas, cúbicas. Todos saben lo que significa eso de partida. ¿Qué es esto? A ver, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es? Un ejemplo bien preciso. Esto. ¿Qué significa este número? O sea, sé lo que significa, pero no sé cómo definirlo. Quieren buscar el número que multiplicado por sí mismo de 7. Exactamente. Eso es. Eso es. Exactamente. Eso es. Este es un número, ya. Este es un número que no sé cuál será su valor numérico exactamente. Debe ser un 2, algo. De hecho, tiene infinitos decimales porque ya lo comentamos. Es irracional, de hecho, ¿no? Tiene infinitos decimales. Bueno, es un 2, algo, creo yo. Me imagino que sí. No sé cuánto será. Pero no importa. Este número, independiente de su valor numérico, es un número, es el número muy específico que cumple con lo siguiente. Que cuando tú lo multiplicas por sí mismo, obtienes el original, que era el 7. Esa es la raíz cuadrada de 7, ¿no es verdad? Lo mismo pasa con, por ejemplo, con una raíz cuarta. La raíz cuarta de 9. Que es la raíz cuarta de 9. Independiente de cuál es su valor numérico, este es un objeto, es un número, que tiene una gran particularidad, que si tú lo multiplicas por sí mismo cuatro veces, obtienes el 9. Esa es la particularidad que tiene, ¿no? Esas son las raíces. ¿Ok? La raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz de lo que sea, ¿no? Y ahí uno puede, en realidad, colocar una raíz cualquiera, ¿no? La raíz, típicamente en matemática hablamos nosotros la raíz enésima de algo. Algo, le puse una X ahí, lo que sea. La raíz enésima de un número, ¿qué significa eso? Que tenés que multiplicar esa cosa N veces para obtener el original. ¿Ok? ¿Está claro eso, no? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Consulta. Profe, ¿se puso el tiempo de nuevo, por si acaso? Sí, 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 sí. Vamos a tomar una pausa en breve. Aquí. Como siempre, como ya le he dicho, todas las clases van a estar partidas por la mitad, ¿no? En algún momento, ahora pronto, vamos a tomar una pausa. Un recreo chiquitito. Ya, eso es entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar un número Voy a llamarle A mayúscula Y lo elevo a una fracción Ya lo voy a elevar a un P partido por Q ¿Qué significa eso? De nuevo, ¿qué significa esto? A ver, para todos La raíz Q de A A elevado a P Sí, ¿no? Esto es Claro, para todos Hay alguien que no lo entienda ¿Alguna duda con esto? Ahora lo estoy haciendo todo con letras, fíjese Esto ya es mucho más algebraico Así es como se define la potencia de una fracción Ya, cuando el exponente es fraccionario ¿Ok? Entonces eso de multiplicar reiteradamente algo Tantas veces ya deja de tener sentido Cuando la potencia no es un número entero Y en esencia Una potencia en realidad es cualquier Cualquier número elevado a otro Cualquier número elevado a otro Ahora yo le voy a poner algo más complejo ¿Qué significa esto? 2 elevado a raíz cuadrada de 2 ¿Qué significa eso? Es mucho más complicado Pero si sabemos que raíz de 2 es un número irracional 2 elevado a 1 medio A 2, 1 medio podría ser 1 medio Y después No, ninguna de sus respuestas es correcta Le voy a cambiar la pregunta ¿Podría ser como potencia sobre potencia? Tampoco es eso Igual es interesante su respuesta Le voy a poner otro ejemplo 2 elevado a pi ¿Qué cree usted que puede significar eso? ¿2 por pi? No, no Alguien Me gustan sus razonamientos Aunque ninguno La verdad es que ninguno está en lo correcto Son buenas No, tampoco Son buenas como Guessings ¿Cómo se dice eso en español? 1 Es un número irracional Sí, de hecho sí es un número irracional La verdad es que sí Ya por ahí vamos bien Lo que esto significa Para entender esto Es algo mucho más complicado Ya por ejemplo Si yo le quiero poner Raíz cuadrada de 2 Elevado al número E ¿Qué es eso? Ya es como una cosa bien extraña ¿No? O pi elevado a E ¿Qué son estas cosas? Cuando tienes Aparecen los números irracionales Para definir esta potencia Ya no se usa como antes Como multiplicación reiterada Ni como raíces cuadradas Raíz cúbica Ya no No, no, no Eso ya no funciona aquí Para definir esto Para su definición bien precisa Se ocupa algo que se llama El axioma del supremo Que lo veremos más adelante ¿Ya? Este es un axioma que está pendiente por ahora No tiene nada que ver con Dios Ni con la religión Por si está pensando en eso Es algo que Que necesita una definición mucho más concreta Y para eso necesitamos Mucho más matemática más adelante Para entender esto También, bueno Me estoy adelantando en todo caso Pero también Si le interesa saberlo También se pueden Hacer potencias de números complejos ¿Ya? Por ejemplo Por ejemplo el número i Lo puedo elevar al número i Por decirle algo así Como un ejemplo Esto también Esto también se puede hacer Pero ya esto es del mundo complejo Dale Solo un pequeño paréntesis Curioso En esencia Una potencia Es un número elevado a otro Y cuando hablamos de potencias Naturalmente Que detrás de las potencias Están las raíces Siempre Siempre Estas dos cosas entonces Van de la mano ¿Ya? Estas dos cositas Van de la mano Siempre Ahora Para terminar entonces Antes de tomarnos un recreo Le contesto la pregunta ¿Por qué dos elevado a cero es uno? O era cinco elevado a cero creo Bueno Independiente de eso ¿Por qué esto es uno? ¿Qué cree la gente? ¿Por qué esto vale uno? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué será que esto vale uno? A ver Porque Creo que está malo Pero Porque Está pidiendo que El cinco Se repita Cero veces O sea que no se repita Ya Entonces Queda solamente como el cinco Una vez Queda como el principio No sé si Sí Tiene sentido Tiene sentido Igual es una respuesta válida Eso que acabas de decir Es como la idea moral Ya no No es precisamente Como formalmente eso Pero está bien De todas formas ¿Cómo podríamos justificar Esta Esta afirmación? ¿Cómo podríamos argumentarlo? Porque uno es el neutro Sí De hecho también tiene que ver con eso Sí Está bien lo que pusieron en el chat Tiene mucho que ver con eso también Efectivamente ¿Cómo podrías tú argumentar esto? Vale Hay una argumentación Que es muy fácil Hay otras que son Lo sabremos en el próximo capítulo Cada Así como Y sale una El ending de Dragon Ball Así Para terminar La sesión No, no Hay varias razones La verdad Para 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 justificar este fenómeno ¿Ya? Le voy a mostrar uno Que es muy fácil Que usted es más que lo conoce ¿Qué pasa si tomo 3 Elevado a 4 Y lo divido Por 3 Elevado a 3 ¿Cuánto va a dar esto? 3 3 elevado a 1 Sería 3 elevado a 1 ¿Se acuerda que para estas cosas Las potencias Las potencias Y los exponentes Se restan? Una propiedad Eso es Efectivamente Es una propiedad De las potencias Que la vamos a ver enseguida Propiedad de las potencias Esto ocurre en general ¿No? Si tú tienes 6 elevado a ¿Qué se lleva? 7 Multiplicado ahora Por 6 elevado a Menos 3 ¿Cuánto da esto? 6 elevado a 4 Esto es lo mismo Que 6 elevado a 7 Partido por 6 elevado a 3 ¿No? Se restan los exponentes ¿Se acuerda de eso? Profe Queda menos 2 minutos Además que Se cumple la propiedad Que habíamos visto De 6 elevado a Menos 3 A la fracción Sí Exactamente Bueno Tenés razón Se nos está acabando el tiempo Así que Seguimos en un ratito Ahí le explico El 5 elevado a 0 Ya está bien Adiós Continuaremos